Gobierno del Estado, generando bienestar. Destinan Gobierno de Oaxaca y Cedesol 30 millones de pesos para el desarrollo de la cuenca. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el gobernador Gavino Cuey y la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, supervisaron las acciones y enlaces que este programa federal realiza en la región de la cuenca del Papaluapan, además de poner en marcha diversas obras de infraestructura social con una inversión superior a los 30 millones de pesos. El gobernador Gavino Cuey afirmó que a través de acciones de desarrollo e infraestructura social es como se va a saldar la deuda que se tiene con la cuenca del Papaluapan, para lo cual es necesaria la colaboración y coordinación entre los niveles de gobierno. En este marco, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, dio el banderazo de salida a 31 tiendas móviles de alimentos, mismas que se desplazarán por los 133 municipios de atención prioritaria adheridos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad. Gobierno del Estado, generando bienestar.